bienvenidos al segundo vídeo de la prueba del termo solar termo eléctrico piboy y ahora vamos a probarlo si cuánto dura con la configuración de temperatura máxima la vez pasada en el primer vídeo lo probamos con la temperatura de mate así que vamos a proceder a abrir acá vamos y yo el sonido y se puso le den azul le damos 1 2 3 se pone en rojo parpadea y ahí comenzó a calentar recordemos qué el termo que va a tener una distinta duración yo lo pruebo obviamente con la tapa abierta y afuera para una prueba más extrema ya en los comentarios anteriores un suscriptor me dijo que tendría que verlo probado con él con la tapa puesta además esto para que ustedes tengan una idea de cuánto más le puede llegar a durar si ustedes lo usan así en realidad la idea es que el termo este sea cuánto dura si uno lo usa si uno lo usa lo va a tener con el tapón abierto y sin la tapa y la idea así que vamos a ver cuánto es que puede llegar a durar vamos a tomar la temperatura inicial y después vamos a tomar la temperatura unas cuatro horas después y después primero sería como las 10 de la mañana y después nuevamente a las 4 de la tarde para ver cuánto es que que disminuye la temperatura en ese tiempo si es que disminuye la temperatura y cuánto disminuye este si uno vamos a ver cuánto es que tarda en calentar y obviamente la temperatura para más de la la alcanza mucho más rápido sin por una cuestión de que no tiene que levantar tanta temperatura este tardo más o menos unos 10 15 minutos vamos a ver cuánto es que está acá creo que en este caso tarda unos 20 minutos en llegar a la temperatura en la configuración de temperatura máxima no llega a hervir pero alcanza mucho para hacer una infusión en el momento es decir para que el agua no esté tibia como para una infusión pero que tampoco esté demasiado caliente digamos la vas a alcanzar a hacer la infusión como un té o un café pero no vas a lograr romper el hervor no romper por esto pero bueno la idea es probar a ver cuánto es que dura y cuánta es la temperatura este la idea de hacerlo ayer pero bueno no pude porque se me rompió el termómetro y tuve que comprar otro nuevo acá está nuevo con el cable no estaba usado y se rompió no lo pude no pude realizar la prueba lamentablemente pero bueno vamos a ver este vamos a ver cuánto es que cuando se alcanza la temperatura y cuánto es que dura o cuánto que cuánto es que disminuye en el tiempo como dije no es un tramo malo realmente no es no es mala idea llevarlo a un camping oa una salida que nosotros tengamos sino cuando tengamos una posibilidad de conectarlo a alguna fuente eléctrica que tengamos disponible digamos la idea no no puede durar siempre cuando tengamos una fuente disponible energía como para alimentar el termo eléctrico así que vamos a ver cuando es que dura se recomienda calentarlo con la tapa abierta con el tapón abierto sí para evitar que ahora que lo que haces a que la presión haga que puede llegar a pasarle algo tengo salir el agua además en el termo doble capa de acero al vacío de si no tenemos un vidrio dentro como comúnmente tendríamos en los termos tan adicionales este y bueno la ventaja es que no tenemos que pasar el contenido de una pava a un termo para poder tomar el agua directamente lo calentamos y listo es más para uso hogareño se puede usar se puede llevar un cambio siempre cuando como digo tengamos una fuente desde donde alimentar el termo es a 220 no se venía por el estilo sería ideal pero no realmente no lo tenemos y un suscriptor también me comentó que sería bueno que tenga una conexión para el auto para una relación a 12 volt sería genial pero no sé qué tan eficiente sería o cuán seguro sería tener semejante conversión de energía en el termo no sé cuál no sé cuánto tardaría en calentar digamos sería mucha energía te consumiría la batería además es que se sobrecalentarían los cables sería todo un lío se puede poder de poder se podría temas que no sé qué tan eficiente sería la entrega de energética en este termo para poder convertirlo con 12 volt sería ideal o llegas en el auto lo conectas a una toma de 12 volt y lo calentarías no sé qué tan eficiente sería creo que 220 mucho más eficiente mucho más rápido y no consumirías tanta energía hoy no perderías tanta energía en forma de calor en el proceso recordemos que la entrega de la entrega de energía es la conversión de energía también consume muchos recursos por ejemplo en un powerbank la gente hace la cuenta de que un powerbank de 10.000 y si tu dispositivo tiene 2.000 la podrías cargar 5 veces no es así se pierde energía en el proceso en forma de calor la conversión de la energía de adentro también consume energía y por lo tanto no vas a cargar 5 veces un dispositivo de 2 teniendo un powerbank de 5 es imposible nunca vas a llegar acá pasé de lo mismo perdería mucha energía en el proceso es muy sería muy poco eficiente energéticamente hablando hacer eso no sé cuál no sé cuánto cuánto te duraría además claro que se quemaría demasiado rápido porque calentaría de más eso también mucha gente que no compra artículos buenos o certificados o compra powerbanks baratos se queja de que los circuitos se queman a lo largo del poco tiempo de uso claro porque no están bien hechos no están hechos con material de calidad y todo eso se quema por la el tema de la energía de la conversión y demás se puede llegar a quemar entonces no sería lo recomendable más yo lo llené de más haciendo el agua no lo hagan en el termo no están arriba no pasa no se va a quemar porque está protegido por esta goma en la parte del enchufe pero no lo hagan yo cometí el error acá de llenar lo demás ya me pasó la primera vez que hice el vídeo no pasa lo mismo no sé por qué no llega al borde y rebalsa no sé por qué este así bueno tengan cuidado ustedes para el momento que lo van a llenar no me llenen de más no me comentan apagado que hice yo lo llené de más y rebalsa un poco qué más decir nada más yo llevo ya varios meses con este me compré otro y la verdad que los dos funcionan bastante bastante bien no tuve ningún problema no tuve ningún problema de que se vaya a quemar o que caliente demasiado los enchufes la verdad que no yo la verdad que no tuve ningún tipo de problema en ese sentido que más no lo dejen con agua al termo úsenlo traten de no tenerlo constantemente con agua si no lo van a usar no es porque se vaya a oxidar sino porque no es recomendable que más decir creo que nada más no tengo más que decir o sea cuestiones de seguridad pocas estamos tan preparados para este tipo de cosas se supone que para un entorno húmedo es un entorno bastante bastante eficiente en su forma de la venta del agua se corta solo no tiene que estar encima se corta solo así que y sin llegar al error es decir usted tiene la temperatura de mate y se corta la temperatura de mate muchas pavas eléctricas dice temperatura de mate se corta mucho más allá de la temperatura de mate sobre pasando los 75 grados esto no se corta prácticamente los 75 grados esa temperatura de mate es increíble no 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 hay más que decir sumamente eficiente en ese sentido es un aparato que cumple lo que dice sin temperatura de mate temperatura de mate no no lo van a ver no lo van a ver fallar en ese sentido vamos a ver si ya va a dar señal sonora aparte de la señal sonora es decir cambia de color led a azul de nuevo muy bueno en ese sentido muy bien hecho muy bien diseñado la verdad que salvo por este detalle que yo cometí el error de enseñar lo demás el de mate no me pasó en la primera prueba no me lo pasó ahora se ve que no llené de más que más decir nada más es acero inoxidable viene con una bombilla acá no está pero viene con la bombilla y con la tapa que te ayudó si no tienes un mate la tapa para mate la tapa es un poco grande la tapa pero la puedes usar si querés no mucho más la verdad que es un termo excelente si no querés tener pava eléctrica y termo separado esto vendría a ser las especies de las dos cosas juntas así que no va a haber ningún tipo de problema en ese sentido si vos no querés andar lidiando con un montón de aparatos a la hora de tomar mate o de calentar el agua me parece perfecto vamos a esperar a que termine de calentar ideal como dije para casa oficina si vos pretendes esto llevar al salir de tu casa con un termo y llevarlo y que te dure desde que salí de tu casa en el viaje que son 3-4 horas te va a durar pero y vos querés llegar al trabajo que le tienen algo cómodo en la mochila para llevar algo caliente y esto no sería lo ideal, esto sería llevarlo al trabajo cargarlo allá y calentarlo allá enchufarlo en un tomocorriente y calentarlo allá y mantenerlo caliente mientras estás en el trabajo con un tomocorriente cerca si vos querés un termo que te dure desde que salís de tu casa hasta que vuelvas de tu casa en invierno con una temperatura estable y esto no sería el caso dirás que por otro tipo de termos no es lo mismo no es igual no tenés esa esa facilidad lamentablemente de tener un termo que responde en ese sentido te va a conservar el agua, te la va a conservar la temperatura la conserva pero no es lo mismo no es un termo para estar 20 horas con el mismo que la misma temperatura de agua no está pensado para eso no es para eso no es pensado para eso te va a servir, sí el agua la va a calentar y la temperatura la va a conservar pero no la va a conservar en la misma forma con la misma eficiencia que un termo que está pensado para aguantar 20 horas con el agua dentro eso sería más para un uso de oficina, de casa o de hotel cuando vas de vacaciones y quieres tener algo no sería lo ideal para llevar en la playa por ejemplo no sería tampoco lo ideal para tener en tu casa o en el hotel cuando llegas de vacaciones si quieres una casa y quieres tomar unos mates lo lleva, lo enchufas y ya está pero como dije no es para tenerlo afuera en un lugar donde se vaya a ensuciar de más o golpear si bien el sólido no es para eso tomamos en cuenta que el circuito está integrado dentro y si se golpea por el que no funcione más no es un terremoto de terreno aguantar, te va a aguantar pero no es para eso vamos a esperar que termine de calentar el termo que recomendaciones hay no, nada más vienen muchos colores tenés en este color tenés un color plateado tenés verde, azul, rojo un color gris y un azul y un verde tenés para elegir colores pero tenés de todos los gustos eso sí que no te va a faltar está bueno está bueno porque tenés un montón de colores para elegir así que bueno vamos a esperar que termine de calentar este tarda un poquito más porque como es la temperatura máxima tarda un cachito más pero bueno es normal tiene que calentar más el agua y el sensor inteligente que tiene que se atrabar un poquito más pero está bueno bueno si vos no sos de esas personas que por el hecho por el agua del mate se te quema y quemas todo el mate se te hierve y quemas todo el mate me parece que es perfecto me parece que es perfecto siempre parece que es ideal para si sos ese tipo de personas que no por ahí te dejan la paga en la estufa y en la cocina y cuando volvés a estar hirviendo por todos lados y no sirve la temperatura para más que no sirve la vida esto te conviene corta y corta solo por más que siga enchufado entonces eso está bueno eso está barro le va a servir un montón un caso muy específico donde tenés camping que tienes el tomacorriente público que tenés la parrilla y tenés el tomacorriente ahí si te serviría y hay camping que tiene el tomacorriente al lado de la parrilla entonces donde tenés para cocinar o calentar o hacer fuego tenés un poste toma corriente ahí te serviría un montonazo porque tenés un lugar donde calentar el agua si no, no sería lo ideal vamos a esperar que termine de calentar el agua no llega a romper el hervor por lo menos la primera vez que lo probé llegó a ochenta y pico de grados y frenó ahí ahí terminó dio la señal sonora cambió a azul yo cometí el error de llenar lo demás ustedes no cometen el mismo error cuando lo van a usar este, pero bueno, no afecta nada a la prueba ni al termo solo que tengan cuidado vamos a cerrar el tapón le voy a estar re caliente no sé si si con el uso extensivo puede llegar a alcanzar a romper el hervor creo que no pero bueno vamos a ver vamos a ver como es nuevo cuesta un poquito como es nuevo el termómetro cuesta un poquito meter el ahí está el sensor ahí está vamos adentro ahí está a ver no sé si se alcanza a ver vamos a ver 88 grados como bien como bien no está hervida pero tampoco está demasiado un poco caliente como para no hacer una infusión para hacer una infusión te va a servir ahora lo voy a dejar acá y voy a volver más tarde para ver cuánto es que que bajó la temperatura si es que bajó y demás así que bueno voy a volver de nuevo son las no sé si se alcanza a ver ahí hice a poco 6 y 21 el día 18 de enero y voy a volver más o menos a las 10 y 20 para ver cuánto es que bajó en ese tiempo cumpliendo los mismos tiempos que hicimos en el primer en la primera prueba con la temperatura de mate así que bueno lo voy a dejar por acá así que voy a voy a volver más tarde para ver cuánto es que bajó en 4 horas así que los dejo y volvemos un poco más tarde volvemos horas más tarde para ver cómo es y después a las 4 horas de la tarde seguimos con la prueba de la retención de la temperatura en el termo pivoy en esta segunda parte son las 11 y 51 tuve que posponer el de las 10 pero bueno solo es una una barra prácticamente si no influyen casi nada así que vamos a ver cuánto es que retuvo la temperatura y si es que la retuvo ¿no? adentro muy bien todo y nos que des 56 grados 56 grados de las 6 de la mañana a las prácticamente las 12 de 83 grados de 85 grados pasó a tener 51, 56 bajo 30 grados pero tengamos en cuenta que son más de 4 horas son 6 horas prácticamente que estuvo al aire libre en la tapa abierta y bajó 30 grados nada más sigue estando el agua caliente adentro puse la mano, casi me quemé así que bueno vamos a ver ahora a las 4 de la tarde cuánto es que que levantó la temperatura 4, 4 y media a las 5 de la tarde a ver cuánto es que levantó la temperatura cuánto es que conservó la temperatura o no y así terminar con esta segunda parte bien seguimos con el último parte del video de la segunda parte de la prueba de retención de temperatura del termo Pivodi en la configuración de máxima temperatura son las 5 de la tarde casi así que vamos a ver cuánto es que bajó la temperatura y si es que bajó algo o no se siente caliente todavía el agua adentro así que vamos a ver cuánto es que que bajó la temperatura si es que bajó no vamos a ver a cuánto llega 52 grados bastante bastante bien para tomar los mates no se siente se siente caliente cuando me meto el dedo para tomar los mates va realmente ambos configuraciones cumplieron con el tema de tomar agua para tomar mate si retuvieron la temperatura del agua para tomar mate ahora para tomar una infusión y demás no si ustedes quieren un termo que les conserve el agua a los 90 y pico grados cuando ustedes la calentaron en la pava y la pusieron dentro del termo o a los 80 y pico grados a los 90 grados cuando ustedes la metieron dentro del termo ya tienen que ir a otro lado para tomar mate va a conservar el agua ¿si? acordemos que son las 5 de la tarde y yo la medí este primero a las 6 después casi a las 12 y ahora a las 5 de la tarde casi es decir pasaron bastantes horas y el termo estuvo con el tapón destapado con la tapa y sin la tapa o sea que si usted le pone la tapa y el tapón lo 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 tapan obviamente va a durar mucho más si usted lo tiene en un lugar guardado la idea de hacer este tipo de pruebas más con el termo más expuesto es para que vean que aún así conserva el agua como para tomar unos mates así que bueno podemos decir que para tomar unos mates cumple el agua tiene la temperatura ideal para tomar unos mates si aparece una infusión además no pero para tomar unos mates contiene suficientemente la temperatura y más aún si ustedes lo cierran y le ponen la tapa o sea que podemos decir que cumple podemos decir que cumple con las expectativas para como termo matero ¿si? como está apuntado así bueno podemos decir que cumplió como dije obviamente si usted quiere un termo que conserve la temperatura de 80 90 grados durante más de 10 horas o más de 15 o más de 20 horas ya se tiene que comprar otro tipo de termos térmicos que conserven que estén hechos para soportar el exterior y aguantar la temperatura mucho más tiempo pero ya es otro tema ¿si? así que bueno si esto le sirvió para decidirse comprar el termo bárbaro recomendar lo recomiendo bastante es muy buen dispositivo no les va a fallar en ese sentido y es repito eléctrico van a tenerlo en casa o en la oficina y calentar agua pero si ustedes lo quieren llevar y quieren tomar mate una tarde lo calientan y salen y están tienen un viaje de una hora 40 minutos hasta el lugar donde tienen que ir y quieren tomarnos mate en la plaza bárbaro va pero no mucho más pero cumple la verdad que cumple así que si les gustó el video comenten compartan suscríbanse abajo en la cajita de comentarios van a encontrar mi mail y mi link de mercado pago si me quieren dar un bárbaro si no comentando suscribiéndose y compartiendo me ayudan un montón esto fue GH Supervivencia hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!